Daremos inicio a la mesa redonda titulada Libertad de Prensa, Fortalecimiento Democrático y Nuevos Medios. Para este fin, nos acompañan como panelistas la señora Aní Pérez Cortés y los señores Marlon Mora Jiménez, Gustavo Araya Martínez y Carlos Sandoval García, quien moderará la mesa. Don Carlos Sandoval es docente de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva y el posgrado en Comunicación. Además del investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de esta universidad. Bienvenido, don Carlos. Le cedo la palabra. Muy buenos días. Me da mucho gusto participar de este foro y inmediatamente vamos a escuchar a las personas que amablemente nos acompañan en la mesa y vamos a iniciar con don Marlon Mora Jiménez, quien es periodista, académico e investigador de la Universidad Nacional y presidente del Colegio de Periodistas. Sin más, le ofrezco la palabra a don Marlon, quien, como también Gustavo y Ani, participará por 15 minutos. Luego de las tres participaciones, abriremos un espacio para el debate y la discusión. Y muchas gracias a todas las personas que nos acompañan esta mañana. Hola, buenos días. Y un agradecimiento por tomarnos en cuenta al Colegio de Periodistas para hablar un poquito de la campaña electoral y algunas reacciones que tengo desde el proyecto ciudadano que he dirigido en la Universidad Nacional, llamado VotoCR. Dale, Jenny. Esto siempre es una muy buena oportunidad para que los académicos vociferen sus indignaciones en Twitter. Y esa es mi cuenta, Marlon Mora CR. Ojo al voto, VotoCR. Y yo decido, son tres proyectos que durante este año se juntaron para hacer cosas maravillosas en el marco de lo que significaba el debate electoral y la discusión crítica del proceso. Y bueno, yo creo que eso es maravilloso. Y a partir de acá es que voy a tratar de dar una gran cantidad de reacciones sobre toda la campaña. Adelante, Jenny. Listo. Eso. Bien. Yo digo que esta es la campaña electoral más larga de la historia. Y es una de las más largas porque, no sé si recuerdan el romanticismo que se dio en un momento determinado de la vida entre Laura Chinchilla y la prensa. Después de ese romanticismo que duró, me parece, 101 días, apareció un candidato. Y el candidato era Rodrigo Arias. Y ese candidato fue trabajado para mí exquisitamente desde la comunicación. No sé si recuerdan que Rodrigo Arias tenía, inclusive desde su discurso, una serie de ademanes que en televisión le podía parecer a uno un hombre poco atractivo. No quiero decir que nunca haya logrado ser atractivo, porque no lo logró. Lo que sí puedo decir, con toda firmeza, es que inmediatamente, terminando los 100 días de gobierno, en el 2010 ya había un candidato que decía abiertamente que iba a participar en un proceso electoral. Ni siquiera dejaron que se cocinara doña Laura Chinchilla y en esos 100 días don Rodrigo ya aparecía como candidato. Y en ese mismo año aparecerían todos los demás en el caso de Liberación Nacional. Vamos a ver un vedito corto de don Rodrigo Arias. Tienes que volverlo a ver si se puede escuchar y ponerle el volumen. Venga, eso es. No pasa nada. Fracasaron quienes con falsedades, mentiras e intenciones. Me parece que nada más le echas para atrás al presi. Eso es. ¿Ok? No ha quedado claro que he sido víctima de un ataque sin fundamento. Ven, yo quería que lo disfrutaran nada más durante 40 segundos y nos va a poder soportarlo por un poquito más. Ni modo. Venga, dale. Está cargando, qué maravilla. Bueno, no importa. Don Rodrigo aparece como candidato y empieza a realizar un proceso electoral que no por desmérito podríamos decir que recibió una fuerte crítica. En un momento determinado en encuestas. Podemos seguir. No pasa nada, Jani. De mis padres aprendí. No pasa nada. Podemos seguir. Y en el marco de esa campaña electoral larga aparecen otros protagonistas como Antonio Álvarez de Santi, como Fernando Berrocal. Y con Fernando Berrocal sucede algo que yo diría que es lo peor que le puede suceder a un candidato en elecciones. Y es que con el caso de Berrocal el día que uno de sus productores decide sacar un video muy ácido en medios sociales en YouTube específicamente que era el que cogía una lata de atún y se la ponía por el trasero y también el hombre que estaba cultivando las papas e igual se la metía por el trasero sucede el terremoto. Y después de esos días la noticia ya no era aquel video viral que había puesto Berrocal en medios sociales. Bueno, Liberación hace algo que a mí me parece que es de admirar en ese proceso electoral y es que toman la decisión de nombrar a un candidato único que en ese momento aparecía en encuestas alto que era Johnny Araya. Y bueno, en ese proceso empiezan otros candidatos a hacer un trabajo de calle que para mí es de admirar. Y debo reconocer ahí tal vez a dos personajes que no había debate o a discusión que le invitáramos de parte de la universidad y que siempre estaban ahí. Uno es Otto Guevara, José María Villalta y Luis Guillermo Solís. En el caso específico de Luis Guillermo Solís él recorrió el país y conversó con muchas personas pero también José María Villalta. Recuerdo hace un año encontrármelo en el Colegio Humanístico de la Universidad Nacional dando una conferencia. Entonces, hubo mucho de eso de visitas a colegios, a asociaciones, una labor de campo, una campaña de movimiento social y de nuevos actores. Y esos nuevos actores enmarcaron en un proceso que al final parecía que nos estaban atomizando. ¿Verdad? Y nos encontramos esto. Los nuevos actores que emergen a partir de los medios sociales y de las nuevas tecnologías. Y nos encontramos que la juventud y la prensa son importantes. Los medios de comunicación, las juventudes con su protagonismo, la polarización que se da en un momento determinado, no sé si recuerdan que más o menos hace seis, siete meses teníamos un país muy atomizado que decía no confío en un muchacho joven como José María Villalta. No confío en un hombre que además se convirtió en un hombre que generó muchos memes porque es el candidato de todas las elecciones que es Otto Guevara. ¿Verdad? No confío en un oficialista que no debate. Y entonces me decido por alguien más intermedio, en este caso don Luis Guillermo Solís. Esa polarización hay que decirlo y es una cosa que he reflexionado que hoy espero que los colegios puedan un poquito abonar a esa discusión que hemos hecho desde los proyectos ciudadanos y es casualmente esto. Yo no creo que Luis Guillermo Solís hubiese sido presidente sin la ayuda de José María Villalta. Creo que José María Villalta hizo mucho, mucho por el país en el sentido de crear esa atomización entre esos dos candidatos, Otto Guevara y José María Villalta y en un momento determinado el emerger con un discurso potentísimo en el caso de Luis Guillermo. Los medios sociales contaron y por primera vez la comunicación política fue importante. Esa comunicación política sumado a candidatos de candidatos, a discursos de discursos, a la importancia de los debates. Podemos decir que fuimos sometidos a una debatitis donde tuvimos más de 20 debates en este proceso electoral y también sumamos la gran potencia de las encuestas. ¿Y por qué la gran potencia de las encuestas? Por primera vez la aparición de una encuesta y la desaparición de otra marcan en el imaginario social costarricense una potencia en ese proceso electoral. Y bueno, ahí nos encontramos cómo hubo candidatos que supieron hacer su tarea en el caso de comunicarse con la juventud. Inclusive cómo en un momento determinado ellos dos enmarcaron a unas juventudes que las movieron durante más o menos octubre y septiembre muy fuertemente. Adelante. Y bueno, en ese sprint final nos encontramos tal vez la potencia máxima que nos podíamos encontrar y era un partido que es el partido de los generos que es el PAC que logra algo que yo considero que es muy importante. ¿Verdad? Y es que un candidato como Luis Guillermo Solís logra en los debates decir cosas que la gente necesitaba escuchar. Y si hacemos una reflexión profunda no hubo compromisos de parte de los candidatos en temas importantes y trascendentales. Más bien fue algo más agudizado en temas de discurso. Recuerdo un debate importante que convocamos en el que nos colaboró casualmente Aní Pérez y fue el debate del Consejo Nacional de Rectores el año pasado. Ese fue el debate que lo he comentado con algunos colegas y les digo fue el que a ver que marcó el arranque de Luis Guillermo y fue uno en los que mejor se desenvolvió. Ahí tenemos una gran discusión y una pregunta. La persona en el momento correcto en el lugar correcto eso sería como la ética de Nicómaco ¿verdad? Como de alguna manera en ese sprint final Luis Guillermo se convierte en un hombre tan atractivo para el país que todo mundo quiere aparecer en los selfies con él. Luego nos encontramos la llamada de atención a los que lo hacen mal y nos encontramos a un candidato como Johnny Araya que me parece que es catastrófico en el proceso en el que se metió en este camino ¿verdad? Inclusive es increíble como le escuchaba reflexiones a muchos colegas politólogos que decían que un capitán nunca deja su arco pero sobre todo un socialdemócrata y bueno la aparición de esos nuevos actores que en el caso del PAC en enero específicamente se asocian a la juventud y empiezan a hacer la efervescencia de lo que es don Luis Guillermo Solís en este caso. Los medios de comunicación y sus responsabilidades bueno ahí tenemos que reflexionar profundamente sobre la labor que hicieron algunos medios en prensa y la ocultación de algunas encuestas y la aparición de otras. Y los proyectos ciudadanos creo que marcaron de cierta manera en la vida universitaria nacional un impacto importante en el caso de la UNA con voto CR en el caso del proyecto exquisito ojo al voto en la universidad de Costa Rica en el caso de Yo Decido que inclusive su pauta en el año pasado se convierte mediante el IFED en algo que todo mundo empieza a compartir llamando a la juventud a votar. Y bueno eso es un poquito una reflexión que he tratado de poner en la picota hoy sobre cómo podríamos ver esta campaña electoral una campaña electoral que algunos han llamado atípica pero más que atípica es una campaña electoral en la que se juntaron muchas pociones mágicas que hicieron de un candidato y de un cambio en este oficialismo que de un pronto a otro se convirtió en la posibilidad de que el PAC llegara a gobernar. Hay algo digamos que además históricamente era extraño encontrárselo si ustedes miran la historia atrás nunca después de dos gobiernos malos nos encontramos un gobierno tercero que sigue gobernando. Pueden echar para atrás y no sé si la historia lo encontraremos. y en este caso particular don Luis Guillermo Solís se convierte en ese eje de cambio y con ese discurso se encontró la posibilidad de llegar a la presidencia de la república. Adelante. Esta ha sido una campaña electoral que desde la libertad de prensa y el fortalecimiento democrático creo que ha sido fundamental la participación de las universidades la discusión crítica de parte de los medios con la gran cantidad de debates que se lograron hacer y sobre todo la participación de la juventud y las nuevas tecnologías. Esas nuevas tecnologías que mediante los medios sociales lograron de una u otra manera lograr encarar a los candidatos. Nosotros el año pasado veíamos en Luis Guillermo Solís una cuenta verdaderamente pequeña en Twitter. Y esa cuenta creció abismalmente en cuestión de cinco o seis meses. Y luego nos encontramos ese gran crecimiento que tuvo en Facebook por ejemplo entre enero y febrero. Entonces efectivamente yo creo que las encuestas como instrumento científico no se pueden menospreciar que es una gran discusión que se ha dado. Lo otro es que por primera vez se menospreciaba la juventud y la posibilidad que esa juventud en la participación en cuentas sociales lograra hacer algo. Yo creo que a partir de hoy se toma en cuenta y el ejemplo perfecto es lo sucedido el primero de mayo. Como las redes sociales generaron una discusión sobre cómo un plenario o más bien en la asamblea legislativa iban a lograr por primera vez hacer alianza en este caso particular el Partido Acción Ciudadana con los cristianos. Día y medio de discusión en redes sociales hizo que el brazo se torciera y que inmediatamente empezara una nueva negociación y que en el caso de Frente Amplio se logró mediante esos nueve votos que no iba a recibir. Así que yo creo que bueno tenemos un país que sería maravilloso que sea gobernado cada año por diferentes protagonistas para que como conversábamos Ani Pérez y yo ahora se dé una quebrazón de botellas pero bueno eso va a ser algo muy complejo de que se dé y vamos a esperar que en este caso particular el nuevo gobierno pueda responder a las expectativas que les recuerdo que hace cuatro años también existía una luna de miel con Laura Chinchilla y ahora tenemos que esperar cuando Luis Guillermo quede respuesta a esa comunicación política fundamental desde desde la herramienta básica que ha tenido que desarrollar que son los medios sociales pero que ahora tiene que dar cara desde una prensa potente que haga comunicación. Buena nota y muchas gracias. Muchas gracias don Marlon ahora nos corresponde escuchar a don Gustavo Araya Martínez quien es politólogo máster en comunicación docente en la escuela de ciencias de la comunicación colectiva y en el posgrado en comunicación y es además director del Instituto Ciudadano sin más escuchamos a Gustavo Buenos días un placer muchísimas gracias a Proledi por la invitación tuvimos que cambiar de máquina me disculpan ahí está ¿es la mía? sí ok perfecto bueno si querés veamos básicamente parto de la definición normal de libertad de publicar ideas y sin censura para ver el tema de libertad de prensa no voy a dar no voy a hablar de misa en medio de papas estamos hablando del tema de libertad de prensa y me voy a centrar en dos ejes fundamentales para hacer lo que yo creo sería una constatación durante el periodo electoral y antes unos antecedentes de lo que pudo haberse visto durante este proceso estamos viendo el tema de garantías para la organización de medios de comunicación eso es lo que se tiene que dar por parte del Estado y por parte de todos los elementos o actores que en este conglomerado social político económico funciona y además tiene que garantizar que no haya control y que no haya censura previa del Estado acerca de los contenidos que se den en los medios de comunicación tengo que partir necesariamente de un antecedente porque esto no se da en el vacío la campaña electoral no se da porque si empieza sola solamente porque lo diga el código electoral sino que tenemos dos antecedentes que son importantes y va por el lado del control estatal recordemos que para aproximadamente noviembre del año 2012 había una iniciativa en la asamblea legislativa que incluso la presidenta ratifica lo que se llamó como la ley mordaza que era la ley de delitos informáticos tenían varios artículos varios de ellos que castigaban la difusión la búsqueda el acceso a la información personal y especialmente en el caso de las redes sociales que es todo un fenómeno nuevo digamos de alguna manera violentaba el tema del anonimato en las redes no solamente se da esto como antecedente sino que evidentemente de alguna manera los medios de comunicación y las redes sociales los actores que se trabajan en redes sociales y algunos de los que estamos aquí hoy presentes acudimos al llamado y evidentemente se logra hacer la presión suficiente para que hasta en abril del año 2013 estamos hablando de casi que un año previo a que finalizar el proceso electoral se logre echar atrás los artículos al menos que atentaban contra la libertad de expresión que atentaban contra la libertad de información y bueno con eso como antecedente me voy a lo que es la campaña electoral tratando de hacer una constatación entre lo que podríamos ver garantías o el funcionamiento de las garantías de cómo se dan en nuestra sociedad y cómo se da el funcionamiento del Estado en el primer lugar vemos que hay una mayor cantidad de medios de comunicación durante el pasado periodo electoral esta mayor cantidad de medios yo diría que es la aparición digamos más grande que ha habido en los últimos años si la memoria no me falla de los últimos tiempos y que además se ofreció por diversas plataformas las plataformas tradicionales para hacer medios de comunicación siguieron siendo utilizadas aparecieron nuevos medios de comunicación pero aparecieron todavía más en medios electrónicos y esto la convierte de alguna manera y no lo digo porque sea mejor pero sí el proceso electoral que mayor cantidad de información produjo en términos de que hay todos los medios de comunicación tratando de atenderlo y esto le ofrece de alguna manera la garantía a la ciudadanía de que tenemos más fuentes y más información que sea buena es otra historia de momento nos quedamos con que el tema es cantidad y aquí ustedes lo pueden ver cito solamente algunos de los que recordé y pude buscar pero podemos ver la gran cantidad de medios que funcionaron y nótese que estoy incluyendo medios como Ojo al Voto que no eran plataformas tradicionales como El Infierno en Costa Rica que funciona como un medio de comunicación y es que en redes sociales quienes ahí participamos generalmente hacemos no solamente el rastreo de noticias normal y natural que se haría en cualquier medio de comunicación sino que tenemos referentes a los cuales utilizamos bajo la expectativa de que nos funcionen como medio de comunicación de que nos generen en sus diferentes formas no solamente bajo el formato de crónica o reportaje sino también desde el formato de opinión y entonces tenemos y aquí lo pongo varios y voy a señalar a aquellos que pertenecen a las plataformas electrónicas casi exclusivamente El País Cere Hoy y ahí está José Medrano está Julio Córdoba está La Fragua está y puse por ahí un amigo Esteban porque de alguna manera también funcionó como un medio de comunicación generando por sí mismo noticia también hubo una mayor diversidad de medios esto no solamente tiene que ver con tema de cantidades nuevamente no estoy diciendo que haya mayor calidad de información insisto pero sí mayor diversidad de medios y enfoques todos estos medios tenían o estaban cumpliendo y desde el punto de vista político es necesario además que uno haga el análisis desde qué punto salud desde qué punto de vista están tomando la realidad y la realidad política en especial y estos puntos de vista durante el pasado proceso electoral no necesariamente eran concordantes entonces digamos a quienes les toca hacer la función de analistas políticos o de medios de comunicación incluso tienen que considerarlos como fuentes muchos de ellos porque se convierten de alguna manera en diversas formas o diversos puntos de vista para reincidir digamos que son necesarios para tener digamos la realidad lo más completa posible lo cierto el caso es que también crear una mayor presión sobre la composición de la agenda setting o sea desde el punto de vista comunicativo ya no uno no puede decir que hay medios que son de alguna manera más influyentes sino que además se convierte esto casi que en una ecología completa de medios en donde habría que ver cuál es el peso relativo de cada uno de ellos porque ahora la diferencia entre la información que teníamos en los procesos electorales anteriores y el que tenemos por ejemplo en el anterior y más en este todavía es que somos nosotros quienes les damos el peso ponderado a la información de la que queremos recibir antes decían que era la nación por ejemplo el que marcaba la pauta en este país yo tengo mis dudas de que sea en exclusiva ¿verdad? y creo que hay cada vez más medios que están teniendo una participación importante tan es así que los medios de comunicación en temas de ciudadanía y lo que se convierte en los medios sociales y ustedes lo vieron los medios sociales se convirtieron en noticia también se convierten en noticia y generan noticia ya no solamente era importante cubrir los medios sociales como noticia en sí cuántos likes más tenía un candidato cuántas noticias habían sido vistas en cual o tal plataforma sino que ahora incluso las noticias emanadas desde los medios sociales incluye algunos medios de comunicación como Ojo al Voto se convertían en noticia a sí mismo ¿verdad? y entonces vienen comentarios como los siguientes ¿verdad? la nación diciendo que las redes sociales son las que condimentan la fiesta electoral yo diría que más que condimentaron tuvieron un papel importante en el proceso electoral las personas que actúan a través de los medios de comunicación sociales en redes sociales especialmente y que los trending topics eran la nueva agenda setting tengo mis temores de hacer tal aseveración tan fuerte pero digamos que por ahí podrían dar lo que sí es que podríamos empezar a hablar de una relativa falsedad o una relativa verdad de postulados tales como el que se hacía por parte de Macombs respecto de la agenda setting ¿verdad? ahora las redes sociales decía dice Macombs repiten lo que los medios de comunicación señalan pues no hubo varias ocasiones durante la campaña electoral de una relativa independencia de los medios sociales con respecto a lo que estaban pautando los medios y esto garantiza de alguna manera también evidentemente un tema de libertad un tema de libertad de prensa un tema de libertad de expresión y bueno ni para qué decir lo que se convierten no las expresiones desde los propios medios sociales aquí solo algunos ejemplos créanme que los hice al azar cogí varios y los tomé al azar pero esos son los que salieron pero esto quiere decir que también no sé si ustedes recuerdan incluso los memes fueron noticia porque los memes garantizan de alguna manera también una relativa independencia e incluso algunos medios como CRE hoy digamos que tiene entre comillas o como lo hacía la Universidad de Costa Rica el semanario ¿verdad? los tienen los memes formalizados a través de las caricaturas de Mecho del lado de las garantías creo que falta una que es precisamente esta relativa independencia de los propios medios y me refiero a medios en términos generales ¿por qué? porque esa libertad de prensa también demanda exige considera para no ser tan tajante controles y vigilancia sobre su propio actuar por parte de los propios medios y por parte de la ciudadanía conste que en el derecho en la libertad de expresión en la libertad de prensa lo que se habla es de control estatal no quiere decir que no tengamos algunos mecanismos de contrapeso también para el ejercicio de esa libertad de prensa y entonces tenemos algunos ejemplos que me tomé la libertad de señalar don Ignacio Santos haciendo algunas aseveraciones respecto de la salida de doña Pilar como asimismo se ve con la necesidad de justificar su propio medio ojo al voto hablando sobre el papel de los medios de comunicación durante el proceso electoral tema recurrente y la nación digamos en este caso como el famoso caso este del tema de pago de impuestos siendo cubierta por un medio en particular o sea que la misma libertad de prensa se ve que está funcionando de alguna manera y lo podemos constatar no solamente para el ejercicio del poder sino también para el propio ejercicio de los medios de alguna manera es una autovigilancia un sistema de autovigilancia esto es las redes sociales haciendo control de los propios medios de comunicación esta fue la última pelada de la nación donde titulan el día siguiente se les escapa en la plataforma para medios móviles donde titulan que es Johnny Araya el que gana obviamente es una práctica periodística natural donde tiene que decir que ganó uno o que ganó el otro porque no se sabía era una moneda al aire ¿cierto? y entonces titulan eso pero la dejan en la plataforma construida la noticia y la noticia se difunde en redes sociales las redes sociales también funcionan como ese mecanismo de control del ejercicio de la libertad de prensa bueno doña Meli en el debate que se hizo famoso esa caricatura no, no es caricatura es fotomontaje y bueno algunos ejercicios que se han hecho de manera independiente por parte de algunos medios vamos a ver la acción gubernamental que estaría del lado de la libertad de prensa pero desde el punto de vista del control fue cubierta y yo diría que su cobertura incluso generó reclamo si querés le das bastante rápido porque esto nada más es para ejemplificarles el reclamo que hace finalmente doña Laura en su discurso de este pasado primero de mayo si querés le das uno por uno cada cinco o tres segundos y ustedes se pueden dar cuenta de que la cobertura mediática y esto es independientemente de qué medio aquí hay varios medios cubrieron todas las noticias acerca de los hierros que se cometieron durante este gobierno y por lo tanto de alguna manera es una constatación también de que hubo y hay ese ejercicio de libertad de prensa que va muy apegado al proceso de deterioro de la imagen de la señora presidenta no quiero decir que hay una relación directamente proporcional ella también se aseguró hacer sus propias acciones y estas acciones no se las inventa la prensa la última habla del avionetazo esta es cuando primero de mayo pasado y no gracias y bueno el jet le voy a hablar etcétera 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 y entonces nos encontramos aquí con el tema de libertad de prensa de nuevo en donde la procuraduría lea la ética encuentra fallas de don Pedro Crasto y acuérdese que hablamos de un antecedente este ya es el último para este gobierno durante el periodo post electoral al que nos encontramos hay un informe de la procuraduría que incluso dice que se mantendrá bajo el vero de la confidencialidad hasta tanto la presidenta considere o tome una decisión con respecto al final que le dará el comunicado que se le hizo saber a ella don Pedro se enoja ¿verdad? y aquí es donde doña Laura el reclamo digamos que no es válido y es más bien la libertad de prensa se ejerce sí o sí no hay condicionantes y menos por parte del Estado yo creo que esto es válido absolutamente y más bien lo que no es válido es esta otra parte en donde se pueda dejar digamos y por eso puse el antecedente de la ley de delitos informáticos que penaba el tema de la confidencialidad dejaba más allá de los secretos de Estado y esto no es secreto de Estado y esto debería ser público y no se está ejerciendo en este momento este es el reclamo de la señora Presidenta saliendo de su mandato este primero de mayo pasado en donde reclama a la prensa precisamente que para ella lo que existió fue un desbalance ¿no? yo diría más bien que debió haber dado un agradecimiento a la prensa porque en ningún momento como ustedes lo vieron si se quiere hacer un análisis de contenido es otra historia pero en ningún momento se quiere decir que desinformó o mantuvo desinformada a la ciudadanía falta más información probablemente pero respecto a los actos de Estado parece estarse cumpliendo y me parece que es una constatación importante ¿por qué? porque si hay reclamo por parte del Estado es porque se está ejerciendo entonces uno de los valores principales de la precisamente la libertad de prensa en nuestro país como ven hay un relativo balance tenemos las constataciones más o menos y quería ser muy pragmático en este sentido en esta exposición me parece que hay los suficientes elementos para considerar que hay constatación durante este periodo electoral especialmente del ejercicio de la libertad de prensa sin duda alguna falta en el tema de calidad sin duda alguna falta en el tema de cobertura sin duda alguna falta en estos temas en donde tenemos que garantizarnos que como ciudadanía tengamos derecho a la información plena ¿no? sin que y más cuando se trata de temas éticos y la ética es un aspecto importante y lo fue durante toda la campaña pero sin duda alguna hay algunas constataciones que nos dejan ver que se está ejerciendo en nuestro país y tan es así que recientemente en el estudio que sale publicado creo que ayer o hoy temprano mentira mayo 2 pero ya salió hoy temprano en este medio en el mundo Costa Rica y Uruguay encabezan el ranking de prensa libre o de libertad de prensa en el mundo están dentro de los países junto con Canadá Estados Unidos Australia Israel Europa Japón y Uruguay creo que es otra de las constataciones importante a modo de conclusiones muy rápidamente evidentemente aquí no entra en ningún tema de carácter conceptual es una cuestión de constataciones y de evidencias físicas de lo que pudiéramos haber encontrado durante la campaña electoral vemos que se hicieron evidentes de las condiciones yo diría que casi estructurales porque faltaron otros elementos como les hablaba en el tema de legislación que todavía no falta mucho más que dejan ver que el ejercicio de la libertad de prensa se cumple en nuestro país de alguna manera y así también se reconoce internacionalmente la libertad de prensa se ha logrado entre otros factores por la diversidad como les señalaba por la cantidad de medios incluso por esa desconcentración de la propiedad relativamente todavía tenemos grupos importantes de medios en pocas manos pero hay una relativa mayor distribución de esa propiedad y hay una relevancia que ha cobrado digamos cada vez más esa participación ciudadana en la generación de noticias en la generación de información y en la propia vigilancia del ejercicio de la función periodística muchas gracias muchas gracias Gustavo y ahora nos corresponde escuchar a la periodista Dani Pérez Cortés quien deje ese periodismo de manera independiente se dedica al periodismo político y recientemente participó como coordinadora editorial del proyecto de observación electoral Ojo al Voto así es que Dani ¿qué tal? buenos días ¿empezamos? ¿a qué está pegado? a finales de octubre más o menos no, noviembre del año pasado me convocó Sergio Pacheco y Agustín Gutiérrez de la revista Paquidermo para contarme una historia maravillosa que ellos junto con los medios universitarios el Proledi y el CIEP querían hacer algo para la cobertura electoral algo que acercara a los jóvenes a interesarse por la política y digo que era una historia maravillosa porque era un reto enorme la experiencia ciudadana ah bueno y no mencioné a la tercera pata de este banco que es importantísima que es la gente del estudio Manatí que son desarrolladores de software el nuevo periodismo el periodismo digital se hace en esa mancuerna periodistas desarrolladores y diseñadores gráficos porque lo vamos a ver en la experiencia de ojo al voto hice una propuesta ellos tenían una propuesta más académica tuvieron la enorme este yo les agradezco enormemente a Giselle a Doña Juani a todos los del consejo asesor que me dejaron completa libertad hablando de libertad de expresión completa libertad para tomar todas las decisiones editoriales de ojo al voto y hacer desde el planteamiento algo que quizá y yo sé que hubo al principio críticas algo que no parecía muy del puro riñón universitario y este es el planteamiento teórico de por qué fue así ojo al voto es una experiencia ciudadana exitosa para abordar el tema había que conocer primero a la audiencia y yo hablo menos digamos el lenguaje teórico y más el lenguaje de mercado que es en el que me he desempeñado como periodista siempre los lectores los televidentes los radioscuchas son audiencias y tienen intereses y tienen unas características particulares siempre entonces vamos a ver los datos de esa audiencia a partir de la encuesta nacional de juventudes que se hizo pública el año pasado vemos ese perfil de esos muchachos a los cuales por definición se quería llegar que eran los muchachos entre 18 y 35 años que son los que están definidos por ley nacional e internacional si ustedes ven y les puse el cuadro porque ustedes son va de nuevo una audiencia que gusta de números no hay que resumirles nada ven que los datos que tienen que ver con confianza en políticos incluso hasta en la democracia estaban a partir de esa gran encuesta estaban de capa caída la siguiente en qué creían o en qué creen nuestros muchachos porque esta encuesta sigue igualmente válida cree en las universidades públicas no creen en los partidos políticos ahí están los datos arriba en el poder ejecutivo un 7 un descreimiento absoluto y completo entonces bueno qué bonito crear un proyecto para acercar a los muchachos para venderle a una audiencia algo que no quiere comprar era de antemano un proyecto bastante suicida pero bueno por eso era retador seguimos Nina qué caracterizaba estos muchachos el uso de celular acá está el acceso a internet vean los celulares tanto prepago como pospago lo que hacen en el hogar empieza a bajar los cafés internet están muriendo todos lo sabemos esto es de uso verdad qué es lo que están haciendo los muchachos la siguiente acá está el uso que le dan a los a estas nuevas tecnologías para qué usan internet redes sociales buscan información acá está por supuesto hacer pagos y ver la pornografía por ejemplo es bajísima entonces bueno el análisis de esos datos iba al siguiente estos muchachos y este cuadro en particular nos va mostrando una tendencia que es general el segmento que es el más rico desde el punto de vista de la publicidad que son los chiquillos a partir de 14 años y hasta 25 simplemente se desaparecieron no están viendo tele no están escuchando radio no leen los periódicos dónde está y cómo se les llega esos chiquillos están online oyen la música en sus propios dispositivos no quieren que ningún DJ les ponga música en una cabina ellos toman sus propias decisiones entonces esa audiencia es una audiencia que son todos ustedes que toman sus decisiones y no quieren que nadie les diga qué hacer quieren los datos para tomar decisiones entonces qué sucede ah bueno esos datos el anterior ahora el siguiente este estos datos son de la empresa Unimer que hace desde hace dos años el estudio dentro de la gama de uso de internet entonces los datos de la encuesta nacional de juventudes son consecuentes junto con los de Unimer los chiquillos es decir todos ustedes están usando los teléfonos del más tonto al más inteligente es decir en el mercado y ustedes lo saben porque prefieren quedarse sin comer en la U pero pagar el teléfono ¿verdad? así está funcionando en todo el lado y en todo el mundo son chiquillos que accesan a redes para informarse para estar en contacto con sus amigos y cuando digo redes no estoy hablando solo de Facebook donde el mayor crecimiento lo estamos teniendo sobre todo mujeres para arriba de 48 años ya los chiquillos no están ahí están en Snapchat y todas las otras redes pero bueno van todos ahí y es ahí donde hay que irlos a buscar entonces el 71% accesa desde los teléfonos bueno ok hay una pista más sobre cómo les llegamos a todos ustedes la siguiente Nina porfa de los cuadros anteriores en las preguntas de la encuesta nacional de juventudes sobre la participación los muchachos dijeron que prácticamente no participan en nada ni en grupos voluntarios y partidos políticos era uno punto no sé qué baja la participación presencial pero había algo que hemos estado los adultos interesados en el tema que estaba sucediendo desde hace rato que era alguna de las láminas que pasó Gustavo desde el infierno en Costa Rica los blogs etcétera los muchachos estaban participando y opinando mucho entonces aumenta la participación digital están menos en cuerpo presente allí en el comité de la Cruz Roja o el comité de los clubes 4S o el comité de la Asociación Cristiana de Jóvenes pero están participando están opinando entonces vamos a buscarlos allí entonces estos hábitos de jóvenes nos dicen que 7 de cada 10 estamos hablando de un millón de personas aproximadamente está accesando las redes vía teléfono hay que irlas a buscar ahí cuando los muchachos piden a los papás o ellos mismos con sus ahorros pagan el plan Colby o el plan Movistar o el plan Claro o el plan que sea van a Goyo van a Monje ustedes han visto la cantidad el volumen de ventas de teléfonos celulares en este país y lo tienen desde niños pequeños hasta todos ustedes es decir por ingreso no podemos juzgar a la gente hay gente humilde hay muchachos de los diques que usan un teléfono mucho mejor que el mío porque lo consiguen en algunos casos porque lo compran en un plan por las razones que sean entonces la tecnología empieza a uniformar no el ingreso pero si el gasto y eso es importantísimo la encuesta también de hábitos de lectura demuestra una vez más que todos ustedes muchachos ya no leen periódicos no leen revistas pero hay otro fenómeno que es que los medios y nosotros periodistas digamos de la vieja guardia lo que hemos hecho los medios es traspasar los productos de el offline al online para las mismas audiencias es decir son exactamente los mismos productos los mismos contenidos los mismos códigos y el mismo tono entonces ¿qué pasa? que cuando Repretel o Canal 7 o La Nación pasan una nota que publicaron de el impreso y de la televisión es una nota que fue hecha para ese público entre 14 y 99 años pero en el online ustedes que están entre 14 y 35 años no son el público meta no son la audiencia de esa nota entonces se crea una una disrupción digamos no solo en el contenido sino en la presentación son los chorros de texto que ya no se justifican son chorros de texto que a ustedes les aburren ok vamos entonces aquí está muy claro pasamos a la siguiente así fue como pensamos Ojo al Voto hablarle desde el desde el punto de vista de los formatos a los muchachos a todos ustedes en su código la imagen de fondo es toda la interactividad que el estudio Manatí logró crear para Ojo al Voto una plataforma que es completamente 100% responsive la pueden leer en tableta la pueden leer en celulares y la pueden leer por supuesto en web el contenido también es ponerse en los zapatos de los muchachos de todos ustedes hablarles de los temas que a ustedes les interesa no que nos interese a los adultos y menos los temas que los políticos querían conversar con ustedes y en su idioma es decir en su tono Ojo al Voto usó siempre ok si fuéramos la UCR esto sería el pretil sería un tamal si fuéramos diciembre si fuéramos el puerto Ojo al Voto sería el Churchill esa fue la promesa inicial que le hicimos a la audiencia como ven acá Ojo al Voto logró combinarse con el proyecto de radio que había iniciado Proled y CIEP en la radio universidad que la radio música clásica que estaba destinado a una audiencia de música clásica entonces intentamos por eso las redes ya existían hay tiempo ellos empezaron en marzo entonces creo y Giselle y Yanina nos dirán luego cuando hagan sus números que logramos integrar las dos cosas buscar a dos tipos de audiencias combinadas entonces bueno ahí vemos cuando empezamos a sacar esa campaña de expectativa la reacción en Facebook a lo del pretil el Churchill y todo eso es decir empezamos a traer oh los muchachos empezaron a decir ahí que hay está vacilón eso hicimos cobertura casi que 24-7 durante todo el fin de año porque aunque Ojo al Voto hizo réplica del material político que producían los tres medios de la U ellos básicamente el día que nosotros salimos básicamente salieron de vacación y el seminario regresó un mes después hasta como 12 o 13 de enero entonces lo que hicimos y cuando digo hablo en plural es desde el punto todo el contenido lo hicimos María José Martín y yo ella en la parte de desarrollo tecnológico de desarrollo del branding de marca digital y yo en la producción editorial y la estrategia de decir bueno a qué le damos cobertura y qué no el digamos el click fue sencillo es nada más pasamos hablarle a los muchachos que era lo que les interesaba hacer periodismo de datos a partir de todos los candidatos inscritos para lograr comprobar que los partidos estaban llevando una mínima cantidad de jóvenes de hecho de las 1051 candidaturas ya ustedes vieron solo salieron electos 6 porque solo cerca de 15 estaban en lugares elegibles es decir los partidos le vendieron una farsa sí le vendieron una farsa a los jóvenes no les dieron participación además vean las edades de los partidos eran partidos de viejitos básicamente visto desde los zapatos de los jóvenes a todos nosotros y luego la explicación de temas complejos en palabras muy sencillas cuál es la fórmula de cómo se eligen los diputados de la disposición de las medias el proceso electoral cómo leer las encuestas la cantidad de mujeres también si ustedes ven los datos de los 100 primeros lugares solo 22 fueron mujeres 78 fueron varones al final quedaron electas 19 hicimos alianzas estratégicas para unir porque no se trataba de competir el unir los participantes de las tres plataformas más visitadas del país que son bueno Paquidermo que fundador de Ojo al Voto 89 decibeles y Tico Blogger le hicieron en un tono jocoso pero documentado un perfil que hablaba de lo bueno lo malo y lo feo de cada candidato eran jóvenes hablándole a jóvenes y ya termino con Marlon desde el Colegio de Periodistas y Voto CR participamos del foro Joven CR que fueron las juventudes de los dos partidos fue la primera vez en historia dijeron los muchachos incluida la futura viceministra de la presidencia la primera vez en historia en que alguien les daba tres cámaras luces ¿verdad Marlon? a los muchachos para debatir y finalmente esta es la columna vertebral de Ojo al Voto cinco herramientas completamente multiformato para que el muchacho hiciera no solo su perfil ideológico sino que analizara todas las propuestas para que conociera de historia política costarricense a partir de un trivia desde su teléfono los mapas interactivos que le permitieran saber ir haciendo clic 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 hasta ver el perfil completo de cada candidato de todos los mil y pico candidatos ¿Nina? y la cobertura que hemos dado de todo desde redes sociales este fue el timeline que creó Manatí para el día de las elecciones entonces una más Carlitos otra esa balance informativo para hablar de libertad de expresión fue el centro de la cobertura de Ojo al Voto Ojo al Voto estaba y tenía a los tres medios universitarios adentro y tenía los lugares de universidad pero le dimos exacta cobertura y tanto las fuentes como la audiencia no reconocieron que éramos completamente equidistantes no estábamos ni con el PAC ni con el FARC ni con a todos les dimos exacta y milimétricamente cabida y la gente pues lo lo agradeció muchas gracias como yo los minutos sexto bueno ahora tenemos un espacio para discutir y hacer preguntas y intercambiar criterios nada más decir que tal vez Marlon nos recordó que esta posiblemente ha sido una de las campañas más prolongadas de la historia reciente de la política electoral Gustavo nos dibujó un panorama del cual surge la conclusión en la punta de que hubo un relativo ejercicio de la libertad de prensa y Ani nos presenta la experiencia de Ojo al Voto y de cómo a partir de la encuesta nacional de juventud surge como un diagnóstico de necesidades y de recursos digitales para la población que fue nueva electora en estas elecciones de manera que sin más yo les ofrecería la palabra para intercambiar puntos de vista con don Marlon don Gustavo y doña Ani así es que quien quisiera iniciar en decir algo en esta frontera al almuerzo pues se recibe muy bien muchas gracias 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 buenos días una pregunta para don Gustavo es en relación con con lo que señala usted en las conclusiones es que allí se habla de que hay una desconcentración de la propiedad de los medios pero al mismo tiempo se dice entre comillas ahí que se reconoce también la existencia de grandes grupos empresariales entonces me parece como una cierta contradicción digámosle así entre si hay realmente desconcentración o no porque ya se ha analizado en otros medios y por otros estudios que se han hecho de que realmente hay concentración en grupos empresariales entonces quisiera tal vez que me aclare un poquito eso si me hace el favor muchas gracias el señor sigue alón si no es para nadie en particular es una reflexión pero también me gustaría ver la parte de ustedes me parece que seguramente por el día la fecha y el foro son como muy alegres y muy optimistas sus exposiciones si nosotros vemos lo que son las redes sociales lo que ustedes enseñaron es como la mitad adulta pero las redes sociales son niños y adolescentes falta todo el bullying falta ahí que vimos a la muchacha Anastasia y a Lea de Liberación Nacional las críticas que le hicieron y las barbaridades que les dijeron para poner solamente unos ejemplos y la mayor parte de la conversación es esa otra que hoy no se está señalando vamos a recoger varios criterios y volvemos a la mesa buenos días yo tengo una hipótesis porque bueno no tenía claro que que en el tema de la libertad de prensa como estaba escrito aquí se iba a circunscribir a la experiencia electoral pero yo tengo una hipótesis yo la he venido trabajando a mí me parece que no se puede explicar tan fácilmente verdad que el Partido Liberación haya supuestamente entre comillas renunciado tan fácilmente verdad a accesar al poder como históricamente lo ha hecho entonces yo creo que la hipótesis es que se pusieron de acuerdo o sea hay un pacto hay un pacto se pusieron de acuerdo y lograron colocar la imagen del presidente electo precisamente en el contexto de lo que yo creo que más o menos me parece a mí que viene siendo como como en el prototipo del Tico que es un poquillo quisquilloso no le gusta comprometerse rehuye la discusión no quiere digamos como esas esas polémicas fuertes le parece que se pierde el tiempo que para qué digamos voy a criticar esto y me parece que eso fue lo que pasó o sea tal vez ustedes no lo van a ver así porque de las ópticas de ustedes eso va a depender obviamente de su posición ideológica pero si me parece que hubo un acuerdo no creo yo bueno yo no creo que ellos hayan renunciado tan fácilmente a dirigir el gobierno o sea tener en sus manos la máquina del gobierno y la máquina del estado que es la que define todo es más el 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 expositor anterior el conferencista lo dijo muy bien o sea dependerá del estado el estado es el único que va a poder permitir incluso que la democratización del espacio radioeléctrico se logre en la medida en que todas las instancias comunitarias den la lucha para hacerlo va a ser imposible si no existe la colaboración directa del estado entonces yo no sé qué opinan ustedes tal vez nadie se ha puesto a pensar en eso pero a mí me parece que hubo un acuerdo y que entonces ellos pusieron la imagen del presidente electo como la imagen favorita de las capas medias que son un poquillo digamos las capas medias son como decir cobardonas en cierto sentido son acomodadas están muy bien tienen ganas un buen salario tienen su estabilidad es un lujo porque uno como capas medias como decía el señor ayer salvadoreño hondureño tiene eso entonces la gente quiere un candidato pero nadie está hablando de que todo esto como ustedes lo exponen en ningún momento ustedes estaban diciendo ni dijeron ni incluso con la orientación que le dieron a los jóvenes que estaban hablando de un cambio de status quo o sea en ningún momento ustedes lo han planteado entonces yo dejo la inquietud planteada muchísimas gracias habría alguien más que quisiera intervenir muy buenos días Sebastián Furnier del programa de radio Onda Uned que además estamos por streaming transmitiendo esta actividad en OndaUned.com quisiera hacer una consulta muy relacionada con vamos a ver la comunicación en este país así como la concepción de nuestra nación tiende a ser vallecentrista blanca ojalá josefina y esa es la visión que se muestra en los medios de comunicación o sea desde donde se define la agenda de los medios de comunicación generalmente es desde las oficinas de relaciones públicas de los ministerios de los diputados de los partidos políticos etcétera etcétera de las redes sociales ayuden a cambiar este proceso o más bien lo concentran más en San José ¿verdad? y si esto no señalan la necesidad de reforzar la producción a través de medios audiovisuales o de frecuencias radioeléctricas desde las regiones hacia San José para poder también colocar esos temas porque casi no escuchamos de piñeras casi no escuchamos de las tragedias de la pesca casi no escuchamos de la concentración de tierras en pocas manos en las áreas rurales todos esos temas nunca se colocaron a pesar de todos estos nuevos medios entonces esa preocupación de la concentración y luego el segundo punto es que se menciona que los jóvenes ya no están interesados en las emisoras de radio y los canales de televisión que cada vez los dejan más ¿por qué será? porque los medios de comunicación los canales y las emisoras no generan contenido inteligente para los jóvenes ¿verdad? que los jóvenes lo encuentren realmente atractivo o porque realmente no les interesa y eso sería como y si digamos algo de esta interacción podría dar luces a esa respuesta yo sé que no es parte de la investigación pero uno puede asociar fenómenos gracias bueno yo quisiera colarme en la lista de las consultas y hacer dos tal vez una en referencia a la conclusión de Gustavo en el marco de este foro a mí me quedaría la interrogante de si este relativo de ese Gustavo digamos este relativo balance de la práctica de la libertad de prensa ¿cómo se colocaría en el conjunto de las discusiones que han venido teniendo curso en referencia a la necesidad de una nueva legislación de medios? porque quizás también uno podría concluir que si este es el panorama pues no necesariamente estaríamos tan urgidos de una mayor democratización de los medios toda vez que el balance nos dice que hubo un relativo equilibrio en el uso de los medios y el segundo comentario la segunda inquietud es para tanto para Gustavo como para Marlo y Ani es un poco de referencia a lo que decía Sebastián y otros compañeros ¿qué pensamiento tienen ustedes sobre el abstencionismo? finalmente más o menos una de cada tres personas no vota y no lo ha venido haciendo en las últimas elecciones tampoco en el preferendo entonces si si fuese así ¿qué explicaciones tendríamos? no tanto de de las actitudes de quienes se manifiestan electoralmente sino acerca de quienes no lo hacen porque finalmente no es una cantidad pequeña y pareciera que se ha instalado alrededor de ese 30 y fracción por ciento o variado en las últimas elecciones un poquito pero parece que está ahí entonces quisiera si nos pudieran elaborar sobre eso y si no hubiese más participaciones ¿alguien? ¿no? volveríamos acá a la mesa y empezaremos con Malo bueno en el marco de lo que significa la discusión del abstencionismo yo creo que en este caso particular hay una situación que ocurre a nivel latinoamericano y es una reafirmación de que a la gente no se le está apeteciendo asistir a un proceso electoral y yo tal vez reacciono con una cosa como que podría ser muy de calle uno le hace una pregunta en una clase a las personas sobre la política y puede tener una reacción de definición sobre la política pero cuando habla de políticos inmediatamente hay una relación de esa palabra con algo que podría resultar negativo y esto lo digo en un taller que estuve trabajando durante todo el año pasado con estudiantes de humanidades en el centro de estudios generales de la UNA la reacción siempre fue hacia hacia una forma negativa de verlo pero inclusive relacionado con palabras que en un que en un sistema de etiquetas que logramos tratar de organizar la palabra corrupto era la más repetida entonces lo que quiero decir es que esta situación del abstencionismo para poderlo mirar y reflexionar críticamente como lo plantea don Carlos creo que es un asunto que debería estudiarse más profundamente no es una digamos una una reacción que podríamos dar al menos desde los proyectos ciudadanos es una vivencia particular que se está viviendo en Costa Rica y que también se vivencia en América Latina y en este caso particular lo que sí creo que se podría tratar de crear es mucha concientización y en este proceso yo creo que valga la pena el trabajo que hicieron los proyectos ciudadanos de dar a conocer dentro de las juventudes los perfiles de cada uno de los candidatos e inclusive más anteriormente en el caso de nosotros voto CR en precampaña de dar a conocer el perfil país que necesitaba Costa Rica tratando de identificar en la historia algunas características fenomenales de algunos que gobernaron entonces yo creo que bueno eso sería un poquito la reflexión desde el tema de las tensiones enfatizo el tema de relativo vamos a ver comparativamente con AC4 y solamente me circunscribo al periodo electoral con AC4 con AC8 con AC12 o 16 años los medios de comunicación estaban concentrados mayormente en los grandes bloques naturales el bloque los periódicos de la nación al día financiero que son un grupo de medios el grupo central de radios y Repretel ha sido un gran bloque etcétera etcétera lo que pasa es que por eso digo que hay un relativo crecimiento en ese sentido de la concentración o de la desconcentración porque hay una cantidad mayor de medios que están jugando en esto que le dan un relativo equilibrio no le podría decir que hay un desbalance absoluto para un lado y un desbalance absoluto para el otro porque me he encontrado muchísima gente y esto es un tema que hay que analizarlo con mucho más detalle y es no solamente el tema de concentración per se que es importante sin duda alguna sino que hay repercusiones pueda tener esa concentración de medios respecto a la información que se tiene hay personas que omiten por completo leer periódicos que tengan que ver con la visión del establishment o ver noticias que tengan que ver con la visión del establishment y solo leen medios alternativos me explico entonces es ahí donde se da ese relativo balance obviamente hay una alta concentración de medios eso no lo estoy negando pero ahorita hay una mayor participación de medios de otros tipos de medios merced a las plataformas dato adicional con lo que decía Carlos esa pregunta ahí media coladilla yo creo que estructuralmente en el país existe un desbalance y ahí si es cierto ¿por qué? porque evidentemente si necesitamos legislación si necesitamos ver de qué manera se desconcentra no solamente por el tema de la propiedad de los medios sino garantizar el acceso a los medios que eso es otra historia pero que además sí concuerdo absolutamente es una visión cartaga como dirían desde fuera creo que en eso falta mucho que el Estado garantice hacia afuera y si parte de esa garantía de tener una mirada desde los medios o de tener acceso a los medios desde fuera desde una versión no cartaga de la historia pasaría creo que también por un tema estructural que tiene el mismo el mismo internet o como es internet internet llega a ciertos niveles socioeconómicos entonces cuando decimos que es que internet ha democratizado el país ha democratizado para algunos el país ha democratizado para quienes tienen acceso a internet para quienes pueden hacer la distinción entre bueno si me tomo una caja de leche o una hora en un café internet entonces creo que eso es importante tenerlo igual de telón de fondo por eso digo que estructuralmente tiene esos problemas y así lo señale en la presentación y hay que diferenciar digamos esos niveles respecto al abstencionismo yo creo que sí y esto es un tema de calidad de la información creo que es un tema cualitativo creo que no se cubrió el abstencionismo creo que aquí en este país se rehúsa todavía a darle cabida a las alternativas incluso cuando estas son tan contestatarias o tan reactivas que omiten o que de alguna manera no quieren participar del sistema democrático tal como está planteado y creo que más bien en ese sentido debería dársele debería dársele yo creo que el abstencionismo incluso no es un fenómeno ni siquiera medianamente observado más allá de las prácticas electorales propiamente dichas y yo creo que tiene un telón de fondo muchísimo más más profundo y que pasa necesariamente por un tema de darles mayor información y de darles también acceso no solamente a información sino también a emitir información desde ese punto de vista Tenemos que esperar que el Tribunal Supremo de Elecciones nos diga cuántos de los abstencionistas eran menores de 35 estaban entre 18 y 35 podemos ser puros viejitos los que no votamos digamos no lo sé no lo sabemos el estudio que ha guiado Cisca Raventós con el Tribunal Supremo de Elecciones analizando el abstencionismo desde el año 98 es un documento importantísimo en el sentido de que la mitad digamos frente al descontento con lo político la gente toma dos caminos o protesta o simplemente se retira se va para su casa y no quiere saber nada de eso bueno todo esto lo que ha pasado con las encuestas acá yo tengo la idea de que a las audiencias electorales hay que analizarlas como cualquier otra audiencia y que las encuestas más que conseguirse concentrando en carrera de caballos deberían empezar desde ahora a analizar qué es lo que quiere esa audiencia electoral qué tiene ese tico en la mente qué tiene la abstencionista en mente por qué es que no va a votar la única encuesta postelectoral que fue la del CIEP y el Semanario Universidad nos reveló un dato bueno la anterior nos había revelado el dato que yo venía insistiendo desde que iniciamos con Ojo al Voto al ver la reacción de los jóvenes que era la importancia de los debates pero la postelectoral que confirmó que la gente había tomado muy en cuenta los debates y si vemos por el otro lado los análisis de audiencia de rating y nos damos cuenta que desde el de la una hasta el de un último que fue el de Repretel el de Repretel y Canal 7 juntos es decir todos los demás juntos no le llegan ni a la mitad del rating que tuvieron Repretel y Canal 7 con lo cual mi hipótesis es que el debate Canal 7 y Canal 6 son los que definen presidente en este país o candidato o afinidades de la gente entonces eso es interesante para todos los otros medios pequeñitos para todas las otras posibilidades de comunicación ciudadana es dato dar y luego el tema Sebastián me parece que tiene que ver con precisamente la segmentación de audiencias si si estás dando contenidos para 0 a 99 años el muchacho entre 18 y 24 que es un grupo particular no se va a sentir apelado tampoco se va a sentir el que está entre 25 y 35 años entonces estos medios tan generales no generan empatía salvo en las franjas que tienen que ver con niños por ejemplo las televisoras son exitosísimas con niños son digamos consumidores muy fieles o audiencias muy fieles con los jóvenes no porque ya los jóvenes ya están en digital ahí es donde están donde generan opinión y todo yo estoy convencida que lo que pasó en este país con la participación de la juventud contradice toda la tendencia en América Latina en que los muchachos estaban apáticos y todo los muchachos se apuntaron y si no hubiera sido por la juventud del Frente Amplio la juventud del PAC y la juventud liberacionista porque entendámonos intentar por tercera vez llegar al poder un candidato sin mayores cualidades histriónicas ni nada eso lo logró y llegar casi al final a la juventud liberacionista y el entusiasmo de los jóvenes la participación de los jóvenes en esta campaña electoral está por analizarse y es una tarea pendiente que tienen ustedes académicos porque ocupamos a ver qué pasó aquí algo se quebró para bien gracias a Dios pero bueno que nos expliquen qué pasó bueno no haber más intervenciones pues agradecerles recordarles que a las 1 y 30 hay otra mesa acá mismo y escuchar a la compañera muchas gracias gracias agradecemos a los panelistas por sus exposiciones y a ustedes por sus participaciones a continuación haremos una pausa para el almuerzo libre y les comentamos que a partir de la 1 y media de la tarde tendremos la mesa redonda digitalización de la radio y televisión en Costa Rica gracias gracias